Algo que amo tanto, quisiera reconstruir Ravego en un río que no tiene fin, sintiendo un dolor dentro de mi Y lo único lo prometí, por esta luz me quedé en mi perdí Mi corno es un puerto vacío sin ti, mi héroe es un puerto vacío sin ti Mi héroe es un puerto vacío sin ti, mi héroe es un puerto vacío Y lo único lo prometí, por esta luz me quedé en mi perdí Si no tengo alma gemela por la cual yo pueda ver pasar el tiempo de mi vida Que me espere impaciente cuando estoy yo sin ti me alejo Que camine por la buena y mala, hasta que tengo viejo Si fue así, que estuviera viviendo, juro que yo no me detengo Que me amo por lo que soy, por lo que valgo y no por lo que tengo Mi alma es una plaza vacante, un mente de reno partío Mi cuerpo es un puerto dormío, mi corazón es un puerto vacío Y lo único lo único que no tiene fin, sintiendo un dolor dentro de mi Y lo único lo prometí, por esta luz me quedé en mi perdí Mi cuerpo es un puerto vacío sin ti, mi alma es un puerto vacío sin ti